Noticias de Venezuela de último minuto, se alma el caos en los Estados Unidos y Joe Biden firmará cuatro decretos urgentes el mismo día de su investidura. Que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Presidente del electo de los Estados Unidos ya sabe que debe de poner una mano dura para que no se le caiga el poder y se le descontrole esta nueva toma de posesión. Guaidó dijo sobre un supuesto nuevo concesionario de Ferrari en Caracas que culpan al bloqueo e importan carros de lujos. Esto es lo que nosotros hemos dicho siempre. Cómo pueden importar vehículos y no pueden traer comida? Por qué no pueden llevar alimentos a Venezuela? Medicina? Resolver todos los problemas? O sea que Estados Unidos no tiene culpa de nada, de ningún bloqueo y a todos los que están ciegos, o que abran los ojos, tanto a los milicianos y a muchos que están abajo sufriendo todo tipo de necesidades. Abran los ojos. No hay dicha ley que no le permita al régimen obtener lo que ellos quieran. Hemos visto cómo han hecho con el combustible, con vehículos, vehículos que trae la cava, también al exacto denunciando los vehículos que entran de forma ilegal a Venezuela. O sea que la ley anti bloqueo no está haciendo efecto directamente al régimen, pero si entonces los que están sufriendo son quienes los que están abajo. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. El presidente electo Joe Biden firmará una serie de decretos desde los próximos días. El próximo miércoles, día de su investidura, va a tener que hacer esta firma para atender asuntos como la pandemia, la crisis económica, el cambio climático y la injusticia racial en los Estados Unidos, dijo el sábado uno de sus consejeros. Todas estas crisis demandan acción urgente, dijo quien será su jefe de gabinete, Ron Klein, en un comunicado añadiendo que Biden firmará cerca de una docena de decretos tras su ceremonia de investidura el miércoles. En sus primeros diez días en el cargo, El presidente electo Biden tomará acciones decisivas para atender cuatro crisis, prevenir otros daños urgentes, irreversibles y restaurar la posición de los Estados Unidos en el mundo, añadió Klein. Al recibir la Casa Blanca de Donald Trump, Biden también heredará una serie de desafíos. Estados Unidos se está acercando rápidamente a los 400 mil bajas por la crisis de la pandemia mundial y se registra más de un millón de casos nuevos por semana. A medida que la pandemia mundial se propaga sin control, la economía también está débil con 10 millones de empleos menos disponibles en comparación con el comienzo de la pandemia y los consumidores y las empresas estadounidenses están luchando por mantenerse a flote. Biden reveló esta semana que para obtener 1,9 billones de dólares, para reactivar la economía a través de nuevos pagos de estímulo y otras ayudas y dijo que planea acelerar los esfuerzos para distribuir la vacuna contra esta pandemia que ha azotado al mundo en todo el país. Necesitamos más acción, más políticas bipartidistas, dijo el mandatario. Dijo el mandatario entonces durante un acto en Wilmerton, Delaware, del que participó junto a su equipo económico. No podemos darnos el lujo de la inacción, añadió. Como prometió anteriormente, en el día de su investidura, Biden firmará decretos que incluyen un plan para que el país se una nuevamente al Acuerdo Climático de París y para revertir la prohibición de Donald Trump a la entrada de personas de cientos y ciertos países de mayoría musulmana a Estados Unidos, según el comunicado de Klein. El reciente electo tomará medidas no solo para revertir los daños más graves de la administración de Donald Trump, sino también para comenzar a hacer avanzar a nuestro país, así lo dijo Klein. Cabe destacar que Biden tiene que cuidarse porque algo horrible se ha filtrado y es que intentaron entrar municiones a la zona del Capitolio, más de 500 municiones y detuvieron a un señor que dijo que él se confundió y que él no iba a entrar a ese lugar. Biden corre y su equipo están corriendo graves riesgos. Cambiando de noticia, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, consideró que el supuesto nuevo concesionario de Ferrari inaugurado en Caracas solo representa la desigualdad que hay en el país tras 20 años de fracasadas políticas económicas adoptadas por el chavismo. Bueno, señores, esto de lo que se ha filtrado de los Ferraris, esto revela que en Venezuela se están filtreando dos clases. La clase es muy pobre, que es la que está abajo, que es la que sufre, que es la que cobra los bonos mensuales, la que reciben los CLAC. Pero hay otros que sí les alcanza para comprar Ferrari, para malgastar el dinero de Venezuela en un país supuestamente donde no hay combustible. Y se supone que la gasolina que utilizan estos vehículos es de la mejor. O sea que se ha filtrado que para Venezuela, para los de abajo, las sanciones sí funcionan, pero para los de arriba alcanza para traer estos vehículos y estas empresas multimillonarias. Esto es una muestra de la cruda y profunda desigualdad, dijo Juan Guaidó, generada tras 20 años de dictadura, corrupción y decidida. Obligan a venezolanos a sobrevivir con un salario de un dólar, mientras culpan al bloqueo e importan carros de lujo con todo cinismo. Solo un vehículo de los Ferraris serían 25.000 años de sueldo, escribió en su cuenta de Twitter. Ferrari, una compañía de automóviles deportivos de alta gama, con sede en Maranello, Italia, supuestamente inauguró uno de sus concesionarios en Caracas. Sin embargo, varios medios venezolanos no encontraron la sede física del establecimiento en las Mercedes, dirección apuntada por la propia compañía en su página oficial. En la página web, la empresa automovilística italiana se precisa que el local estaría ubicado en el municipio de Baructa, Estado Miranda, exactamente en la avenida Jalisco de las Mercedes, este de Caracas. Cabe destacar que eso también sería como para distraer al pueblo y para que cambien de conversación. O mientras tanto, como todo, estarían trabajando de forma virtual. Los equipos de prensa de Caraota Digital y El Pitazo fueron en la búsqueda del establecimiento del Ferrari, de la Ferrari en Caracas, pero no encontraron la localización física, pese a orientarse con la información publicada por la empresa en su sitio web. Uno de los vehículos ofertados es el F8 Spider, el cual tiene un precio lista de 385 mil dólares. Por su parte, el F, el SF90 Spider tendrá su primera entrega para finales del 2021, pero en venta se podría presentar que el régimen son de los primeros que los van a alcanzar. En Venezuela se podría preordenar su precio que está entre 450 mil euros y 500 mil euros. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.